Róbame, despacio atrápame, haz lo que quieras conmigo, llévame a lo prohibido Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, wow Báilame, con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, y con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Me compro una victoria, dime si lo modela, otro gol de Messi, tú eres una tonela Si no es contigo, pues quizá con tu gemela, pero que una baby que sea de Venezuela Vení báilame, esta noche soy tuyo, dale besame, no aguantes la gana y tocame Juego tu juego y lo gané, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, wow Báilame, yeah, 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 oh Báilame, yeah, oh